Pero antes de comenzar, nos vamos a saludar. ¿Ya? ¿Listo? A ver, vamos a ver Bellabel y Rosemary. Isabela, ¿me pueden ayudar a saludar? ¿A cantar la canción y el saludo? ¿Sí? Ya. Un, dos, tres. Vamos a ver qué empino, vamos a ver qué empino, vamos a ver qué falta en el vigiar, ¿eh? Hoy. Hoy. Cuando la tía me llora, mi nieto. Yo le conté, ¿no? Oye, 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 oye. A ver, oye, a ver. ¿Quién vino hoy día? ¿Quién vino hoy día? ¿Vinó Nicolás? ¿Vinó Nicolás acá? ¿Vinó Nicolás? Sí, estoy aquí. ¿Tenía el micrófono apagado? ¿Vino el Vicente? Sí, sí, estoy aquí. ¡Eso, Vicente! ¿Vino el Santiago? ¿Vino Santiago? Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? Sí, estoy aquí. Mamá, necesito cortarlo. Sí, estoy aquí. ¿Mamá? Santiago, ¿vino el Santiago? Sí, estoy aquí. ¡Eso, ahí está el Santiago! ¿Vino la bella Bel? Estoy aquí. Mira, con la I. ¡Mirio! ¡Pínola, Isabela! ¡Mirio! ¡Mirio! ¿Qué, mamá? ¿Hay que... Hay que... Cortaré la iglesia. ¡Mirio! 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 en la vocal I, ya se la saben, solo que vamos a reforzar hoy día la vocal I. Para trabajar en esta vocal, vamos a recortar todas estas figuritas que están aquí abajo. Todas, todas las recortamos como en un círculo. Para eso tenemos que ocupar nuestras tijeras y nos vamos a fijar de ubicar bien nuestros dedos en la tijera. La tijera tiene un oñito que es más pequeño que el otro. En este pequeño vamos a poner el dedo pulgar y en el grande vamos a poner este o si quieres ayudan con dos deditos. Una vez que tomemos bien la tijera, vamos a empezar a cortar los circulitos de a uno por la línea que está ahí. Voy a empezar a recortar esto. Ya, súper bien. Vamos a cortar. Mira, acá vamos a ir cortando por esa línea, despacito, despacito con la tijera. ¿Ya? Todos los dibujos. Yo no conozco tantos dibujos. ¿Cómo? Yo no conozco tantos dibujos. No, ahora los vamos a conocer. Los vamos a ir nombrando de a uno. ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Molletina! Los vamos a ir viendo de a uno ahora, ¿ya? ¿Ah? Vamos a cortar el gato. Tengo gato. ¿Ya tienes cuatro? ¿Cortar? Sí. Súper bien. Ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Todos tienes que cortarlos. ¿Cómo? Estamos. ¡Latía! ¡Ay, qué bonito tú estuche, Rosemary! ¿Lo vas a llevar al colegio cuando lleguemos a la escuela? Sí. Pórtalo. ¡Puérdalo! No, 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 no. No, no, no. Ya, mire. Métete. ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Eso no es! ¡No! ¡Eso asusta! ¡Oh, no! Está muy bien. Tienes que cortar otro. ¡Eso es! ¡Ah! Acá. Tienes que pegar todos los colores. En esta guía estamos trabajando. Vamos a ir recortando todos los dibujos y vamos a ir nombrando de a uno para que los conozcan y sepan cuáles empiezan con la vocal I. Miren, ¿quién me puede decir o quién sabe cómo se llama este dibujo? A ver, voy a mirar acá. ¿Quién conoce este dibujo? ¿Quién conoce este dibujo con su lleno? ¿Alguien sabe cómo se llama? No, no. Este objeto sirve, si se acuerdan que la otra vez lo vimos con la letra E, lo vimos. Porque este objeto sirve para trasvasijar líquidos de un objeto más grande a un objeto más pequeño. ¿Cómo se llama entonces el objeto? ¡Escoba! 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 ¡Embudo! 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 ¡Escoba! ¡Embudo! ¡Embudo! ¿Lo viste invertido a lo mejor, Nicolás? ¡No! Es un embudo. ¿Qué embudo? Que a lo mejor el señor que dibuja esto no es muy bueno para dibujar también. Ya, nos vamos a fijar ahora en el segundo dibujo. Miren, miren. En este que está acá. ¿Cómo se llama ese? ¿Quién sabe? No, no, no. ¿O qué es? Impresora. Es algo que nos sirve para imprimir papeles, ¿cierto? Esto se llama impresora. 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 ¡Todo lo dije! Muy bien. Ya. Y ahora, miren. ¿Cómo se llama este dibujo? Es la casita de los esquimales. ¿Cómo se llama? Empieza con I. ¿Cómo se llama? I. Iglu. 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 A ver, todos, nombrando ese dibujo. Iglu. 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 Eso. Bien. Y ahora, mirá, vamos a ver este. ¿Cómo se llama este dibujo? Abeja. 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 ¿Cómo se llama? Abeja. Abeja. ¿Y abeja comienza con la I? Comienza con la I. No. Empieza con la I. Abeja comienza con la A. A. Esperen, esperen, esperen. No. Iglu. Vamos a ver este otro dibujo. ¿Cómo se llama este? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué? Yo no, yo no sé. Este dibujo se llama A. Anxiler. ¿Sí? Sí. 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 Empieza con la I. Iglu. La isla. ¿Qué es eso? A mí se cuenta con la isla. Sí. ¿Te gusta la isla? Este dibujo que maría Carlos Negro se llama alfiler. ¿Y alfiler con cuál vocal empieza? ¿A? Ah. ¿Con la? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Era de la isla? ¿Era de la isla? Pero... ¿Era de la isla? ¿Era de la isla? En budo no es con el I. Ya, niños, miren acá este. ¿Era de la isla? Es un número. Uno. 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 comienza con la aquí se tienen que pasar muy bien el sentido inicial comienzan los elementos porque hay muchas trampas así que fíjense bien ahora vamos a ver este, miren ¿cómo se llamará este dibujo? iglesia iglesia comienza con la ¿cómo la mamá? ¿no empieza con la ahí? sí la ahí, ¿cierto? ya y ahora miren este dibujo está como un poco raro ¿no? no, no empieza ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿está llegando? pues sí no tiene ninguno se llama unicornio es un animal un poco raro se llama unicornio es un animal mitológico o sea, está dibujado un poco difícil así que este no lo vamos a poner porque no comienza con la y ahora vamos a ver este otro miren miren este es un animal que nos entrega la lana oveja ¿cómo se llamará? oveja 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 ¿cuál comienza? oveja con la o con la o o muy bien o oveja por lo tanto lo tenemos que poner no no ¿cierto? ya entonces lo vamos a sacar y ahora miren ¿qué personaje? un indio un indio un indio un indio un indio y que tú tienes que contestar ¿no oye? mira ¿y este qué será? un 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 ¿cuál comienza? comienza con la i e no 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 ¿cuál comienza? erizo con la e vamos a separarlo e erizo comienza con la e por lo tanto no hay que pegarlo aquí en la lámina de la i no miren ¿y este? ¿cómo se llamará este? isla isla ¿qué es una isla niños? ¿ustedes saben lo que es una isla? es como una como una una cosa chica es como una cosa chica de ahí parmera y tiene arena y a veces ya un navidero se queda allá atlapado sin comida sin agua sin nada ¿qué es una isla? ¿quién se queda atrapado? un náutrago ¿cómo podemos comer los náutra? bien te felicito la isla es una porción de tierra que está rodeada de agua por todos los lados y a veces tiene palmeras pero a veces hay islas que no tienen palmeras que tienen árboles solamente o que simplemente no tienen árboles son porciones de tierra también se les llama isla generalmente son de arena o de tierra ¿saben ustedes que Chiloé es una isla? no claro ¿no? ¿ya no ya? Chiloé es una porción de tierra grande grande pero que también está rodeada de agua y ahí viven muchas personas en esa isla ya chiquillos entonces una vez que ya tengamos cortadas todas las imágenes vamos a comenzar a pegarlas aquí en nuestros circulitos miren tenemos para pegar vamos a contar cuantas imágenes vamos a pegar una dos tres tres cuatro una dos tres cuatro cinco cinco seis imágenes son seis imágenes vamos a ocupar por lo tanto van a ver seis imágenes también que no vamos a ocupar a ver ¿tú ya terminaste? es única y me falta muy y me falta un mira vamos a empezar en jugo hay que pegarla acá no 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 en jugo empieza con la lo vamos a mejor con cuál empieza con esa en jugo empieza con la por lo tanto no la vamos a pegar porque acá van a ir solo los elementos que comienzan con la i impresora ¿lo vamos a pegar? sí no impresora sí vamos a pegar iglú ya te falta otra ahí mira sí sí y glú también con i mira abeja empieza con la a por lo tanto no la vamos a pegar al filer empieza con la a y tampoco lo vamos a pegar uno con la u tampoco es con la u igual iglesia comienza con la i vamos a pegar siéntate un unicornio no pues viene unicornio unicornio siéntate unicornio siéntate oveja no tampoco la vamos a pegar indio sí indio con la i indio y esta no edizo con la e esa no la vamos a poner oye niños como que nos falta uno o no a mí me falta uno que vamos a hacer ya sé miren vamos a dejar este en blanco y lo vamos a poner como si fuera el puntito de la i así oye hay un error aquí que bueno chicos que me dijeron le voy a decir al señor que hizo todos estos dibujos que le faltó o ya sé tengo otra idea mejor miren ustedes pueden hacer el dibujo que falta acá qué cosas más pueden hacer con la i no recordamos elementos con i podemos dibujar una i podemos hacer un imán qué más podemos hacer acá otro imán vamos a bajar el imán y lo vamos a pegar a ver Isabela no te escucho un imán un imán muy bien qué más podemos dibujar aquí un i iguana iguana bien una iguana qué más un i mira aquí podemos dibujar con la i no no vamos a sacar esto no esto está bien una iglesia impresora indio isla y este es un más que más una cosa podemos dibujar con la i una inyección una inyección amarillo o el azul el amarillo la inyección pero todavía sí un imán un dibujamos una isla tenemos una impresora un iglú tenemos ya sé también podemos dibujar un incendio un incendio un insecto un insecto ¿cómo? Rosemary ¿sabes cuál es el insecto? dibujate una mosca no no dibujamos hoy tiene pegamento parece ah no ya chiquillo a ver que lo terminé que me lo muestre que lo muestre a la cámara hiciste un incendio tía tía ¿há? ¿hice un incendio? ¿hice un incendio? ¿hice un incendio? ¿hice un incendio? tía ya terminé ya dibujé el incendio chiquillos recuerden recuerda recortar la imagen y pegarla en tu cuaderno porque cuando volvamos al colegio tenemos que llevar este cuaderno papá hola papá pina Isabella correcta super bien Isabella el último lo dejaste ya muy bien palmas el Vicente me lo estaba mostrando y no lo alcancé a ver Vicente muéstramelo otra vez trabajo. ¡El Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Pégalo ahora en tu cuaderno! ¡Bien, Deyabel! ¡Súper bien! ¡Chiquillos! Vamos a ahorrar esto. ¡Súper bien sus trabajos! La idea es que sigan repasando los elementos con la I, reforzando cosas que comienzan con la I. Igual no. ¿Y qué río? Voy a mostrar ahora. A ver si se acuerdan. Miren, ¿no se acuerdan de este que hicimos el otro día? Con la vocal A hicimos una abeja. Luego, con la vocal E hicimos un elefante. ¡Elefante! Y ahora vamos a hacer con la vocal I. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se le ocurre un vez que podríamos hacer? Es como una iguana. ¿Qué animal podría hacer con I? ¡Una serpiente! ¡Iguana! Parece una serpiente. Es larga y es una iguana. Para hacer esta iguana vamos a pintarla. ¿De qué color es la iguana? Mira, Santiago, ¿de qué color es la iguana? Vamos a hacer de color verde. ¿De qué color es la iguana? ¿De qué color es la iguana? Vamos a pintar toda la iguana de color verde. Yo les voy a mostrar una iguana que encontré por aquí. Vamos a hacer una, ¿no? ¿De qué color es la iguana? Miren, aquí hay una iguana. ¿Pero hay una iguana? Mira. Tiene aquí en su lomo también tiene como nuestro dibujo que sabe como unas cositas, unos pelitos hacia arriba, como unas espinas pinitas. Ahí la tiene. Si la iguana, les voy a mostrar una iguana con la lengua afuera para que vean cómo tiene esa lengua larga. Mira. Ah, bueno. Y también tiene una cola. Tiene una cola. Tremenda cola. ¿La vieron? Sí. Sí. Ay, sí. Tienen que pintar todo eso de verde y fíjense que en las puntitas de la I tiene sus como sus patitas. Pero pinta ahí tiene como que pintar verde. ¿Aquí no vende? No. Hay una iguana un poco. No, está también pero una iguana. Acá, mira, aquí podemos ver la iguana con la lengua afuera. Es la iguana que se parece a la iguana que tenemos nosotros. Miren, esa tiene la lengua afuera. Miren la lengua de esta. Miren, aquí también tiene otra lengua. Está sacando la lengua. Es grande. Hay mucha. Pero aquí esta lengua. Miren, ¿quién tiene que pintar? Miren, acá está. Aquí tiene la lengua muy larga, mira. ¿Cuál es la lengua? ¿Se fijan? La pueden ver de cerca, acá, es parecida a la lengua que nosotros tenemos en nuestra guía. Menos las patitas. es una lengua que está dividida en dos. Pero tiene una división muy pequeña. Así tiene que quedar. ¿Ven? Miren acá. Esa es una división muy pequeña y le sirve para percibir lo que hay a su alrededor. es una buena gata. Es una buena gata. ¡Eso es! Listo. ¿No usamos papel en la patita? Papel. ¡No! No, espérate, espérate. Maldito. ¿No? La colita. Por favor. ¿Sí? Sí, no digo a la colita. Mira, eso es una colita. ¿Ves qué buena es? Acá está la iguana. Sí, tenemos como una colita. Ya. Una vez, entonces, que la pintemos toda verde, todo, todo, todo eso lo vamos a pintar verde, verde, verde. Mira, todo verde. Te falta, güey. Ahí. Bien, me lo voy a ahorrar mejor. ¿No? Ahí sí. Toda esta lo vamos a colorear de color verde. Mira, sí, como lo profesor. Mamá, ¿cómo huele acá? Accesorios, también, porque es parte de la iguana. Mira. ¿Cómo es el cuello? Vamos a pintar la cara también de color verde y su cola. La voy a pintar roja, mira. Mira. Chiquillos, miren, una vez que tengan todo su animal pintado, lo van a recortar. ¿Quién? Lo van a recortar. No me gusta la agua, mamá. Mira. Aquí, en esta parte del lomo, hay una línea que se ve poquito, poquito. Si no se ve, no importa. Ustedes se la hacen. Ahí, por ahí, por donde yo estoy haciendo los puntitos, la van a doblar. Miren, yo se las voy a mostrar. Esa y esa, miren. En esta, ustedes la van a cortar. Esto va a ser como un cerdito, mira. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Entonces, una vez que lo tengan recortada, la van a doblar ahí un poquitito. ¿Lo pueden ver? No, tíganme. Ahí, a ver. Estamos pintándolo. Como estaba muy buena la película que vimos anoche. Córtalo. Ahí lo van a cortar. ¿Qué corta? Yo estoy pintando. Eso se ve mejor así. Así está el lomo, ¿cierto? Ustedes lo van a doblar ahí un poquitito. ¿Para qué? Para dejarle esta lengüita o este pedacito de papel para ponerle pegamento. Vamos a poner la pata a la mía. A la mente a eso. Entonces, lo vamos a pegar así y estas puntitas van a quedar paradas sobre la I de la iguana. Vamos conmigo. Voy a mostrar la iguana. Yo todavía no la he pintado. Después más ratito la voy a pintar. pero para mostrarles cómo tiene que cómo le tienen que pegar el lomo o la espinita que tiene la iguana. aquí está aquí está ¿cierto? Y esta la vamos a pegar aquí va a quedar así y una vez que tengamos esto listo vamos a poner la cabeza aún en una esquina y la cola en la otra esquina. Acá voy a poner la cola y acá acá eso. 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 chiquillos se van a quedar ahí terminando su iguana despacio tranquilo para que no se salgan de la línea que me estoy recortando tranquilo sin ponerse nervioso la van a recortar y la van a después dejar ahí en el cuaderno porque mañana nos vamos a saludar con la iguana. ¿Ya? ¿Listo? ¿De acuerdo? Y el chiquillo Entonces nos vemos mañana con la otra tarea que tenemos que hacer. Muy buena. Hoy día quedó de tarea en la página de trazos y letras la número setenta y dos y setenta y tres que se trata de la vocal I. ¿Ya? También la van a hacer y nos y la van a mostrar mañana. Vemos ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda? ¿Tienen alguna duda de cómo hacerla? Es que los veo demasiado concentrados trabajando me encanta. Un besito nos vamos a despedir rápido entonces para que no se desconcentren. Un beso un abracito de oso y nos vemos mañana. ¿Ya? ¡Chao! 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 ¡Que estén bien! ¡No, este! Dile, chao a la tía. Dile, chao a la tía. ¡Chao! 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 Sin salirse de la... ¡Chao! 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 ¡Chao!